hola amigos este pichón es el pinto de negro, hijo de la pinta de negro este me lo guardo para la cría, ya que tuve problemas con él, con las alas, nació un poco con defecto lo voy a guardar para la cría, me dio un macho y una hembra y este es el macho esto es muy bonito, de buen celo, lo probaremos para la cría a ver como sale he mojado hace un rato, no había hace rato, es un pequeño baño que le he dado y ahora voy a mostrar la madre precioso, ya tengo una puesta pasada ya a los mensajeros, me he echado el prieto oscuro, ¿os acordáis? hay una puesta y es buena, la he visto ya la paloma preciosa, la verdad que es una paloma muy bonita, de buen celo esta paloma es joven, creo que lleva la tercera temporada, con esta la tercera es una pintura de paloma, ¿eh? este plumaje cuesta mucho de sacar, es un plumaje bastante costoso, es complicado pero se sacan, ¿eh? si insistimos en un plumaje así, se puede sacar tenemos que echar ese plumaje, luego ya pues tienes suerte de que salgan muy bonita, muy noble, preciosa la paloma ahora ya pues le voy a echar este año otro palomo, le he echado ya uno, le voy a echar otro y lo pasaremos a los mensajeros también, para que los críen este año los deportivos míos ninguno va a dar de comer a sus hijos le voy a pasar todas las puestas a mis nosgrisas y es mucho mejor, así pues podemos aprovechar más el tiempo y mucho más rápido en la cría tanto con machos y hembras, las que queramos hacer criar hay que paloma, palomita, super noble bueno amigos, hasta el próximo vídeo y un abrazo a todos, muchas gracias gracias